Y bueno, hemos hecho una evaluación por una cuestión económica, estamos atendiéndola con los recursos propios de la Jefatura Departamental. Esos recursos ingresan a través de lo que es multa de la Dirección de Prevención y Seguridad Vial, que es un importe que nos colabora la Jefatura Departamental, de lo que es en cuanto a sistema de alarma, lo que es el porcentaje que entra de policía adicional y el otro porcentaje que entra es en relación a la colaboración y coparticipación que hacemos nosotros en la parte operativa en conjunto con la Dirección de Tránsito Municipal. Y bueno, en relación a esos fondos que ingresan, haciendo una buena administración, estamos modernizando un poco las oficinas, refaccionándolas en cuanto a piso, revestimiento, pintura, cielo raso, iluminación, la parte de mobiliario, de oficina y lo más importante en cuanto a los equipos informáticos. O sea, bueno, equipos informáticos bastante antiguos, diríamos, están en condiciones de uso, pero por ahí siempre nos encontramos con algún desperfecto técnico que por lo cual a veces hace que esa oficina no sea tan operativa. Y la mano de obra, ¿quién la hace? Bueno, en cuanto a la mano de obra, la División Logística de la Jefatura Departamental tiene siempre un personal, no es mucho, pero bueno, estamos trabajando con cuatro hombres, los cuales se van turnando y bueno, algunos son especialistas en colocar piso, en hacer revestimiento de pared, otros en pintura y bueno, en el conjunto de esos cuatro se están haciendo estos trabajos que bueno... Se están especializando en colocar durlo, por lo que vimos. Sí, bueno, esa era una cuestión que no teníamos nosotros que es la colocación de durlo y bueno, había paredes que estaban muy húmedas, que lo ideal era aplicar un aislante y trabajarlas con durlo, igual que la parte de cielo raso, estamos modernizando un poco, sacando la parte de lo que es más chimbre y colocando durlo, que queda estéticamente, creo, mucho más llamativo, más atractivo. Y bueno, lo que es la iluminaria, también estamos trabajando, reemplazando la iluminación vieja existente por lo que es iluminación LED, que abarata los costos en cuanto al consumo de energía y queda también estéticamente mucho más lindo. Esa es otra de las cuestiones que no había hablado, era el tema de baños, acá en lo que es la parte del salón al ingreso de la jefatura, contaba con dos cuerpos de baños y bueno, los mismos no estaban designados si eran para hombres o mujeres por empezar, estaban en un aspecto muy feo, muy feo. Tal vez un poco en cuanto a abandono, controles o controles en cuanto a la limpieza también. Entonces, hemos exigido el tema en cuanto a la parte de higiene, de limpieza de la jefatura departamental y bueno, esos baños se tiraron, todo lo que era el revestimiento y los asesorios que tenía se tiraron todos abajo, se eliminaron y bueno, lo estamos haciendo nuevo con todo lo que es piso, revestimiento, cielo raso, los asesorios nuevos y bueno, estéticamente también van a quedar muy bien y bien definido para el público, lo que sea masculino o femenino.